¿Ven ese corte que hay ahí? ¿Se alcanza a ver en la cámara? Miren los pajaritos Voy a tratar de llegar ahí arriba Aquí ya estuve una vez Pero ahora es diferente época Está muy frondoso todo lo que es vegetación Está súper espeso Así que me encuentro con un paisaje súper diferente Del invierno a esta fecha de primavera ¡Top! ¡Here we go!